En el túnel de cristal del Centro Cultural Digital se presenta una instalación que no pasa inadvertida. Vamos a visitarla. Trabajar con un rostro es infinito, pueden ser miles y miles de posibilidades. Entonces, de repente luego me llega a pasar que digo, ya me aburrí de dibujar cabezas, pero al final siempre va a haber una diferente o siempre va a haber una variable. Y más si me empiezo a clavar con este tema de los pensamientos. Hace, en 2016, hice una exhibición que hablaba del tema de las enfermedades mentales. Entonces, como que ahí empecé a trabajar más de este tema de cómo representar esas enfermedades mentales a través de la ilustración y algo más plástico. Smith comenzó en el graffiti, pero con el tiempo su trabajo evolucionó y como muchos artistas urbanos, se ha abierto paso a otros espacios dentro y fuera de México. Actualmente está presentando en la parte exterior del Centro de Cultura Digital la exposición Cromagama. Tengo ya varios tiempos queriendo hacer este tema de construir y como hacer los perfiles de los rostros. Entonces, se me hizo una muy buena oportunidad de utilizar la estructura del pasillo de estos vidrios. Y pues dije, es la mejor idea y es más bien la mejor oportunidad para poder hacer esa idea. Y literal fue como vamos a dibujar 10 perfiles y la idea era como hacer una radiografía de un pensamiento, como un poco medio representar plásticamente una idea o cuando te llega algo muy rápido a la cabeza. Hace cinco años, Smith comenzó a trabajar la repetición y los perfiles en sus murales, con los cuales busca plasmar temas muy actuales de la sociedad contemporánea. Llevo mucho tiempo queriendo hacer, representar y más bien graficar el tema de la ansiedad y como el tema de, como estos temas de repente que son muy, muy, como pensamientos muy, no profundos, pero quizás difíciles de representar gráficamente, como ansiedad, este, no sé, el tema de, de quizás tensión, como hay que estar alerta o esto, de repente es lo que me gusta, ¿no? Cuando este microsegundo que tiene tu cerebro cuando piensas en algo, como es tratar de hacer un retrato de ese pensamiento y empezar a hacer capas de eso. Noticias 22, Alberto Aranda.